Buenas a todas, buenas a todos, bienvenidos al Raccoon del Jock. Hoy os traigo un juego de terror psicológico llamado Terminal 81 y va sobre la crisis financiera del 2008, más o menos para que nos pongamos en contexto, ¿de acuerdo? Es un juego hecho en Brasil, así que os voy a enseñar un poco rápido cómo funciona un poquitín para ver al menos el inicio del juego. Y vamos a escuchar que empieza la intro. Bueno, aquí tenemos a la familia que está viendo la televisión. De momento la narración va sola, o sea, no estoy apretando nada. Ya tenemos suficientes problemas en Terminal 81. Primero ocurrieron las desapariciones. Luego el alcalde fue removido del cargo, nosotros no podemos caer más bajo. Ojo, porque estamos hablando de desapariciones. Me hiciste recordar qué pasó con eso de las desapariciones. ¿Lograron descubrir algo más? Hasta ahora lo mismo. El objetivo son muchachas jóvenes con malas condiciones económicas. Un día simplemente desaparecen y ya, nadie sabe nada. Creo que la última muchacha que desapareció trabajaba en el supermercado. Pero no pueden simplemente desaparecer mágicamente. ¿De qué crees que se trata? Organizaciones criminales. Tráfico de personas o vender sus órganos. Claro, buena pregunta. Y aquí empieza la historia. De momento ya os voy comentando que llevaremos el personaje llamado Lorena. que podemos estar viendo que se desplaza hacia justamente esta zona llamada Terminal. Bueno, vamos viendo que esta chica se desplaza justamente en Terminal porque ha encontrado una oferta de trabajo. Y bueno, que ese dinero, pues evidentemente les irá bien, deduzco que para toda la familia. Ah, ya tenía un apartamento viejo aquí en Terminal. Perfecto. Y aquí empezamos el juego. Ya hemos podido ver, bueno, la chica llamada Lorena se desplaza aquí a Terminal. Para un puesto de trabajo. Ya en la sinopsis ya nos dice que será el de supermercado. O sea, yo os digo que iremos a trabajar en un supermercado. Y bueno, aquí estamos en este apartamento viejo, que es el que se mencionaba. Y bueno, como veis, pues evidentemente no hay absolutamente nada. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí ya tenemos Lorena aquí un poco, así que se vea. Aquí que tenemos. Este balde parece que lleva aquí. Bueno. A ver, esto que pone aquí. Bueno, creo que no vale la pena desempaquetar estas cajas. No tengo donde poner las cosas. Es que ni un triste armario, eh. Esta puerta encima está rota aquí. Necesito mandar a reparar esta puerta. Aquí tenemos... No puedes dormir ahora mismo. Genial. Aquí tenemos por aquí... ¿Debería guardar mi progreso? No, aún no. Fuera. Vale, aquí para montar evidentemente el apartamento. Y no tenemos ni una simple moneda para comprar nada. O sea que le daremos a volver. Creo que no salía antes... No, no nos sale nada de lo que tenemos económicamente. A ver por aquí. Esto es un lavabo. Al menos ducha tenemos. Y este grifo. Muy bien. Aquí por aquí. Interactuamos con la persiana. Muy bien. No podemos dormir todavía. Perfecto. A ver este hombre que quiere aquí. Que no sé absolutamente quién es. Muy bien. Ponte cómoda. Sé que no estás en las mejores condiciones. Este apartamento tiene mucho tiempo solo. Pero te servirá, ¿no? Claro, estaré bien. Pensé que estaría en mejores condiciones. Hombre, la verdad es que yo pensé eso. Si te vas a quedar un tiempo deberías de saber que últimamente han habido unos secuestros. Así que siempre está teniendo alerta. Pues, ¿secuestros? No sé mucho el tema. Ah, muy bien. Si queréis más información deberías preguntar en la ciudad. Ahí se pira. Ostras, qué rápido se ha ido el tío. Bueno, a ver. Muy bien. Necesito descansar. Mañana es mi primer día de trabajo en el supermercado. Muy bien. Pues, supongo que ahora sí que nos permitirán. Si veis que estoy hablando como que ya supiera algo. Es que, a ver, he empezado un poco el juego. Y he dicho, hostia, pues ya más o menos sé cómo van los controles. Pues, sé a dónde tengo que ir, evidentemente. Pero no voy a entrar a un cierto sitio. Llegaré hasta ahí para que veáis un poco cómo funciona el juego. A partir de ahí veo que empiezan a suceder ya acontecimientos que no quiero desvelar. Porque son importantes. Entonces ya, pues a partir de ahí, ya lo jugáis vosotros. Vea, presiona para dormir. Y ya está. Ya hemos dormido. Muy bien. Genial. Objetivo obligatorio. Ve y habla con tu nuevo jefe en el supermercado. Bueno, aquí ya veis nuestros objetivos. Veis que tenemos cero monedas. Lo vamos a dejar así porque no sé qué moneda es. Supongo que es la de Brasil. Pero ahora mismo no sé qué moneda tienen en Brasil. Así que antes de hacer el ridículo prefiero no decir nada. Y, vale, perfecto. Pues tiremos. Venga. Para la ciudad. Pues ya hemos llegado a la ciudad. Así de rápido. Vale, aquí tenemos la parada del autobús. Que deduzco que es aquí donde nos han dejado. Presiona para irte a casa. Ah, podemos irnos a casa. Ah, esto no lo había hecho, ¿eh? Yo había llegado hasta ahí. Y ahora podemos volver. Ah, pues venga, volvemos a la ciudad. Aquí gastando la T10. Fácilmente. Venga, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. A ver esta persona que nos cuenta. A ver. Buenas noches. ¿Necesitas algo? ¿Sabe dónde está el supermercado? Sí, pues primero preguntaremos. Solo sigue recto por esta calle. Mira, ahí hay un cartel que lo indica. Un momento. ¿Trabajas en el supermercado? Pues, sí. ¿Por qué? Ya veo. Entonces contrataron a otra chica. Disculpe. Buenas noches, señorita. Que le vaya bien. Genial. ¿Y este coche de dónde ha salido? ¿Es el que ha pasado por aquí o no? Ah, vale. Bueno, nos alejaremos mucho porque... Por lo que veo... Esto está muy oscuro. Lo podéis ver. ¿Qué es eso? Hostia, tengo curiosidad. Esto... Yo no he hecho casi nada, ¿eh? La primera vez que lo he intentado. Aquí yo no he ido. A ver qué hace este hombre aquí. A ver. Que viva la juventud, carajo. Pues mira, hostia. Aparece el Milley. Bueno, vámonos de aquí. Antes de que nos cuente alguna charadura. Vámonos por aquí. A ver. A ver qué dice aquí. El presidente Bush anunció un fondo de 700.000 millones de dólares para salvar su economía de la crisis. ¿Qué opinas de eso? Anunció un fondo... Pues, ¿qué opinas tú? Le vamos a preguntar. En vez de utilizar esos 700.000 para salvar a los bancos, deberían salvarlo los trabajadores y los que realmente sufren los efectos de la crisis. Ahí estamos de acuerdo. Tiene razón. Me gusta cómo piensas, muchacha. Quizá deberíamos salir algún día. Ah, no, espera. Tengo novio. Olo, venga. Hasta luego. A ver, a ver, a ver. A ver qué dice esta. Eres nueva empleada del super... Pero, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué lo preguntas? Oh, no es nada. Es solo que pensé en entregar mi currículum, pero mis padres me dijeron que no. Están un poco asustados con esto de los secuestros. A ver, le voy a decir. Tú estás asustada. A ver. Bueno, tengo novio y él me acompaña casi siempre. Ole, a lo patriarcal total, ¿eh? Así que no mucho. Cuando estoy sola, solo tomo medidas de precaución y ya. Muy bien. Bueno, en este caso entiendo que como solo raptaban a chicas, pues si vas con el novio no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, debería poder ir solita. A ver. Evita andar por la calle o callejones muy oscuros o muy solitarios. Muy bien. Pues venga, evitaremos por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es así de oscuro, ¿eh? No me puedo llevar el coche, ¿no? No hay nada, ¿no? Aquí no hay que coger nada. Vale. ¿Y quién es esta mujer? Me parece que está en una mesa electoral. A ver. Hola, soy vidente. Hostia, puedo hacer predicciones sobre el futuro. A ver, predicción sobre el futuro del mundo. Pues bueno, ahora no, básicamente, porque no tengo nada que pagar a esta mujer. Así que nada. ¿Y estos qué hacen aquí? A ver. Y la evidencia, el camarada Lula es el hombre más honesto de este país. Nunca robaría nada. A ver, ¿qué dice este? El presidente Lula es el mayor ladrón de este país. Algún día irá a la cárcel. Muy bien. Polarización total. A ver, vamos por aquí. La crea, no. Presentes y variedades. Papelería, bijutería, utilidades. No tendrán aquí juegos, ¿no? El rule of rose. A ver, vamos a ver. Hostia. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué pasa, muchacha? ¿Sucede algo? Si tienes algún problema, dímelo. Ostras, ¿por qué me proteges? Con esto de los secuestros he conocido a muchas personas que han perdido seres queridos. Es terrible. Es nuestro deber como hombres proteger a las mujeres. Hostia, tú. Ay, Dios. Hostia, tú, que esto está... Esto va al grano, ¿eh? A ver. ¿Qué personas han perdido? Eso es muy amable. Gracias. Eso me suena un poco machista. Machista, ¿por qué? No te estoy obligando a nada. Solo estoy ofreciendo mi ayuda. Pero bueno, si no lo necesitas ayuda, está bien. Vale, genial. Ten cuidado, muchacha. Muy bien. A ver. Alguien me va diciendo. Los auriculares se han vuelto muy caros. ¿Qué demonios están haciendo los que dirigen este país con la economía? Pues especular con ella. A ver, por aquí, ¿qué dice este hombre? Ey, mi hijo perdió varios libros de filosofía hace unos días. Si encuentras alguno, tráemelo. Te pagaré. Ahora sí. ¿Le interesa algún producto? Pues yo no tengo libros. Así que ahora no. ¿Puedo entrar por aquí? Ah, ¿me puedo colar así en la tienda porque sí? Pues muy bien. Pues nada. Vámonos de aquí. Y voy a cerrar la puerta. Venga. A ver, aquí tenemos a la vidente, que no me interesa hablar con ella. ¿Y esto qué es? Esto es una pizzería, ¿no? A ver, vamos a ver qué dice. ¿Va a ordenar algo? Pues no, porque no tengo dinero. Este hombre, a ver. Uy, va. Tomaré dos números. Nueve, un número nuevo grande, un número seis, con salsa adicional. Número siete, dos números cuarenta y cinco, uno con queso y un refresco grande. ¡Hostia, tú! A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Pues, ¿sabes algo de los secuestros? Pues lo vamos a preguntar. No, realmente no. No soy de aquí. Soy de Río de Janeiro. Estoy de visita, pero sí he escuchado que están secuestrando personas. ¿Es verdad? Pues sí, están secuestrando jóvenes. A ver, qué terrible. Espero que la situación mejore pronto. Dejando de lado la pobreza, este barrio se ve encantador. Bueno. Si ya lo dice, vamos a ver qué dice este. Si el plástico proviene del petróleo y el petróleo proviene del resto de dinosaurios, entonces los juguetes de dinosaurios están hechos de dinosaurios. Chistes malos. A ver. La pizza aquí es muy buena. Deberías probarla. Pues dame dinero. A ver. Amo el queso de esta pizzería. Ya somos dos. Le pedí a Dios que me mostrara algo bonito antes que se terminara el día y apareciste tú. Ya empezamos. Vamos a ver. Fue una frase de Helicoteo. Me refería a que vi algo bonito. O sea, tú, ¿por qué eres tan bonita? ¿En serio? Ja, ja, ja. Qué fracaso. Bueno, no importa. Era solo una tontería. Que vaya bien. Bonita. A ver. Qué jovencita más bonita. Bueno, ¿qué pasa? Ten cuidado. No andes en la calle tan tarde. ¿Sabes algo de los secuestros? Vamos a preguntar. De hecho, estaba hablando de eso con mi esposo hace un rato. Él cree que puede tratarse de... Trata de personas. Pues, hombre, podría ser. Claro, cuando secuestras a jóvenes no pides dinero para extorsionarlas. Simplemente desaparecen. Quiere decir que están vivas. Pero están en otro lugar. Este es el marido, ¿no? A ver qué dice. Señorita, no te había visto. ¿Eres nueva por aquí? Bueno, va. Ya veo. Esta es la zona comercial del Terminal 81. Aquí sirven comida buena. Si necesitas víveres en la esquina, hay un supermercado. Vale, que es a donde te hay que ir. Vale. Pues, gracias por las indicaciones. De nada. Si necesitas de algo, habla con cualquier persona de aquí. Somos muy hospitalitarios. No, de momento eso sí. Y ten cuidado con la delincuencia. Vale. Bueno, estas están aquí discutiendo. No vamos a molestar. Esto. Comida asiática. Hostia, que me meto aquí dentro. A ver. Hostia, están llenos los restaurantes. A ver este. ¿Qué es esto? A ver, supongo que estos no me darán comida gratis, ¿no? A ver qué hace este. Eres la nueva empleada del supermercado. Pero, ¿cómo todo el mundo sabe que soy la empleada del supermercado? Es que esto no lo había hecho. De hecho, me ha salido un trofeo hace nada para que veáis que no había ni hecho ni esto. A ver. ¿Ustedes son chinos? Yo soy de Taiwán. Mi amigo es el que está atendiendo. Es de la China continental. Llegamos a Brasil en 2002. ¿Qué les parece Brasil? Vinimos como aventureros, pero nos encanta este país. El clima es agradable y las mujeres son preciosos. Joder. A ver, los tratan bien. Ustedes son bienvenidos aquí. Vamos a decir. Muchas gracias. La mayoría de las personas nos trata bien. Algunos piensan que estamos relacionados con Charles o de Joyce. Muy bien. Venga, a ver qué dice este. Buenas noches. ¿Quieres ver nuestro menú de comidas? Pues no. A ver qué dice. Entonces he estado considerando mi trabajo con el transporte y el problema de los secuestros de mujeres. Me siento muy insegura. Muy bien. Ey, pero si se da muchas al supermercado. ¿Pero cómo? A ver. ¿Pero cómo saben que soy la supermercada? Si no he llegado todavía. Es que os explico y os pongo en contexto, ¿vale? Para que seáis. Yo lo que he jugado es, he salido del apartamento y he ido directamente al supermercado. No me había puesto a hablar con nadie. Simplemente quería ver dónde está el supermercado para decir, bueno, sé llegar para no grabarlo luego y hacer el ridículo y perderme, ¿vale? Pero no había hecho todo esto. Me digo, ah, luego voy a ir entrando y cuando lo grabe para que vean un poco cómo funciona esto. Y no me esperaba esto. A ver, ¿quién eres? Lo voy a preguntar. Yo fui uno de los primeros habitantes de este barrio. Allá por el año 81. Recuerdo que estreché la mano del presidente Figueiredo. Qué buenos tiempos. ¿Por qué viniste aquí? Yo soy de Río Grande del Dosul. Cuando era muy joven, tuve un problema con mi familia y simplemente me fui. Vine aquí, conseguí un trabajo y una bonita mujer. ¿Cómo yo con lo de las bonitas mujeres? Muy bien. Bueno, al menos son agradables, pero... A ver. Mi amiga está paranoica. Dice que quiere dejar su trabajo por el problema de desapariciones. ¿Qué opinas? Hostia, yo qué sé. Hombre, paranoica no está porque está habiendo desapariciones. Bueno, tiene buenas razones. ¿Tú crees? Terminar 81 siempre ha sido algo peligroso. Es cierto que últimamente pasan cosas muy preocupantes, pero creo que en cuestión de tiempos que te atrapan en el... Si te contara yo de Barcelona ahora, eres demasiado optimista. Ser optimista es algo bueno. Creo que es la forma correcta de ver las cosas. Vendrán tiempos mejores para todo el país. A ver. ¿Qué dice aquí? Entonces he estado considerando mi trabajo... Ah, vale. Esto ya lo he leído. Venga. A ver. No te preocupes por mí. Estoy bien. Muy bien. A ver. ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy ocupado? Pues voy a preguntarle. ¿Sabe algo de las desapariciones? No, no lo sé. No soy policía. Ya veo. Pregúntale a las demás personas si de verdad quieres saber algo. Bueno. Pues muy bien. Vamos de aquí. Vale. Perfecto. Voy a mirar qué hay aquí arriba. A ver. Que yo como no he subido... ¿Se ha puesto a llover o estaba lloviendo? Eso no me he dado ni cuenta. Ahí va. Aquí no se puede entrar. Digo, a ver si hay alguien que me pueda decir... Porque claro, como aquí hay que ir a trabajar. Porque esto es un simulador de trabajo. Que tenemos que trabajar en un supermercado. Y como que hay resolver, deduzco que en este caso de las desapariciones, pues digo, voy a mirar a ver qué hay por aquí. A ver si me encuentro alguna conversación que me lleve alguna pista. Pero no, aquí no hay nadie. Tío, estoy perdiendo energía. Me va a tanto dar el paseo. Pues bueno. A ver, voy a bajar las escaleras. Y casi, 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 os voy a llevar a donde está el supermercado. Que es donde empieza ya un poco toda la acción. Al menos lo que yo he visto. Que es este del supermercado. ¿Veis? Yo aquí he llegado. Y aquí es donde empieza ya un poco la historia de tener que trabajar. Y ahí empiezan a suceder y alguna cosita. Pero yo solo entiendo que es donde empieza ya un poco la acción y la historia en sí de este juego. ¿Qué he hecho yo? Básicamente, yo he entrado. No os lo voy a enseñar porque quiero que lo veáis vosotros. Porque pasan cosas que son importantes. Entonces, no quiero desvelar nada. Y quiero que toméis vuestras propias decisiones. O si estáis a tiempo o no de hacer unas cosas. Yo no lo voy a hacer porque quiero que lo veáis. A mí me ha ido a regular. Solo entrar en esta puerta ya tienes que trabajar. Y pasan algunas cosas. Así que yo, si jugáis este juego Terminal 81. Que de hecho, por ahora, yo a mí me gusta. Y lo recomendaría, evidentemente. Porque tiene ese toque de misterio, de oscuridad y todo que me mola. Y eso. A partir de aquí, entráis al supermercado. Yo al menos he visto las narraciones de las personas. Que no las había hecho. Entonces, así me he enterado un poco más de todo cómo funciona. Y nada. A partir de ahí, trabajar. Ganar pasta. Ir a comer algo. Lo deduzco porque veo que la energía ya la tenemos a la mitad más o menos. Y bueno, a partir de ahí, pues a ver qué va sucediendo. Porque yo absolutamente no sé nada. Ni cómo acaba este juego. Ni lo que me voy a encontrar. Sí que os voy a decir que yo dejaré de grabar ahora. Porque era una reseña así más o menos cortita que quería que vierais. Y a partir de aquí, pues quiero ver yo tranquilamente ir jugando. Y ver qué es lo que sucede. Y lo que sí que voy a hacer es, esta vez. Voy a volver a repetir lo que ha pasado aquí dentro del supermercado. De si me sale mejor esta vez. Así que, gente, gracias por haber visto esta reseña de Terminal 81. Realmente yo este juego lo recomiendo. Y bueno, a ver qué os va pareciendo a vosotros. Y si lo pilláis, pues a ver qué os parece y después de jugarlo y todo. Chao, gente. Y muchísimas gracias otra vez más por vernos aquí en el Raccoon del Jock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!